¡Au! ¡Eh, Willy! ¿Qué pasa, hombre, bravo? ¡Pasa, pasa! ¡Epa! Guajira, vacilame, guajira Guajira, vacilame, guajira I ain't got nobody Come see what you can get No, no, no I ain't got nobody Come see what you can get Lord, Lord, Lord Guajira, vacilame, guajira Guajira, vacilame, guajira I ain't got no lover See what's undercover I ain't got no lover Come get under the covers Only you Guajira, vacilame, guajira Guajira, vacilame, guajira Fire Huh? Ah, ah Yeah, good ¡Oh, Roberto! ¡Vaya, Carlitos! ¡Vaya, Carlitos! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Carlitos! ¿Vaya, Carlitos? ¡Vaya, Carlitos! Y a luz 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 On flute Y a luz Y a luz Y a luz